bienvenidas queridas amigas felicitaciones en el día internacional de la mujer yo soy beatriz boyoaga estamos aquí para celebrar la belleza de la vida para celebrar que somos mujeres celebrar que somos súper fuertes como decía estamos hechas para el parto estamos hechas para el dolor estamos hechas para el sufrimiento y de suprema inteligencia y delicadeza estamos hechas para la sensualidad para dar amor somos pilares madres pilares de nuestros padres y de nuestros maridos hemos invitado a este grupo de mujeres líderes y principalmente hemos invitado a vanu que ahora la voy a presentar que ya nos ha dedicado su tiempo a pesar de que está siempre muy ocupada yo soy beatriz boyoaga orgullosamente 25 años en el camino de la evolución con el arte de vivir y soy periodista de política y economía a mí la meditación me cambió la vida estoy aquí para darles la bienvenida este taller tenemos la número uno del mundo de instructores de meditación vanu didi ella es una excelente mujer tiene un máster habla sánscrito canta es cantante profesional es una mujer absolutamente humilde el trabajo incansable para cuidar a las mujeres desprotegidas tiene varias fundaciones en proteger a las mujeres en la india las mujeres desanciadas es la fundadora y presidenta de la conferencia internacional de la mujer ya desde hace 11 años directora de varios programas de bienestar viaja por el mundo haciendo servicio tiene maestría en la literatura sánscrita en la universidad de bangalore es mamá es abuela es una mujer absolutamente dedicada al servicio con este perfil bajo y es la hermana de siri siri rabi shankar que ya arrastra el fundador del arte que arrastra 450 millones de personas vanu es protectora de 70.000 niños que les da escuela atención y se preocupa de todos los que tienen un problema cuando ellos lo requieren entonces sobre el arte de vivir acabo de mencionar es una organización sin motivo de lucro dedicada al servicio y que busca crear una sociedad sin violencia y esta mayor la mayoría de las líderes son mujeres sea en rusia sea en latinoamérica sea en la india somos muchas las que estamos al servicio del arte de vivir y nuestro motor y guía es siri siri rabi shantar dicho esto para que no perdamos mucho tiempo entonces quiero decirles que tenemos a rosalía arte haga muy orgullosa la mujer que fue la primera presidenta de su país desde el ecuador también fue vice presidenta rosalía arte haga y tiene un vasto currículum es rosalía es actualmente la presidenta ejecutiva de la fundación final es miembro de la academia mundial de artes y ciencias y se desempeña como miembro del consejo directivo de la biblioteca de alejandría en egipto es también miembro de la real academia de doctores en europa y alto comisionado alta comisionada de la panamazonia en manaos brasil eso más allá de la política es una mujer de gran profundidad y es un honor tener que aquí rosalía un saludo abano ya todos quienes hacen el arte de vivir tuve la suerte de estar en allí en la india cerca de bangalore disfrutando de las conferencias de rabi shankar y también hablando con vano quiero el día de hoy hacer una pregunta que tiene que ver con aquella dualidad que tenemos las mujeres en que cuando nos dedicamos a la política oa los negocios en posiciones de liderazgo etcétera se nos exige precisamente que seamos fuertes duras pero al mismo tiempo no queremos perder la feminidad esa dualidad es la que nos enriquece y quiero conocer lo que vano opina sobre eso de lo que venimos hablando saludos desde india es tan lindo estar con todos ustedes y entiendo tu pregunta hay una situación en la que google suele decir que a veces ganas o haces ganar a otros de hecho no hay perdedores cuando desarrollas esta cualidad entonces hay más armonía en vos y en la sociedad y si miras hacia atrás en la vida las cosas que eran importantes para vos cuando eras joven ya no son más importantes pensar lo que te hacía feliz en ese momento cambió entonces nosotros tenemos que tomarnos un tiempo y entendernos a nosotros mismos a través de la meditación calmando nuestra mente y entonces te das cuenta que tenés toda la fortaleza adentro tuyo y puedes manejar las situaciones ¿qué dicen? no es cierto? por eso es que decimos que a través de la meditación a través de las técnicas de respiración del sudharyankriya podemos desarrollar esta actitud en la que puede haber más armonía en la sociedad y yo diría que cuando el individuo está en armonía consigo mismo entonces hace una sociedad en armonía y eso se traduce en la sociedad en grande entonces enfócate en eso que en la vida ganamos o hacemos que los otros ganen eso es lo que suele decir Gurudeo muchísimas gracias Banu Didi vamos entonces a pasar a nuestra segunda invitada de Perú nuestra segunda invitada representa es Regina Alcover Ureta una famosísima locutora de radio y actriz de teatro televisión cine hija nieta y bisnieta de actores y músicos con gran tradición familiar fue reportera en la cadena Telemundo es autora y compositora grabó 50 discos representó a Perú en festivales como Oti en México y en Argentina Regina es guionista de cuentos infantiles productora y directora de teatro y televisión trabajó 54 años justo a Osvaldo Catone en el teatro Marsano su trayectoria incluye telenovelas de éxito en Venezuela en Argentina México Puerto Rico Miami Perú y además ella hace comedias musicales como coach de vida ha realizado espectáculos unipersonales bienvenida entonces Regina y puedes hacer tu pregunta a Banu Didi un honor tenerte aquí muy honrada de estar al lado de mujeres y seres humanos tan maravillosos como ustedes feliz de participar junto a gente tan importante vano yo estoy trabajando en la actualidad con muchas mujeres con muchas personas que necesitan confiar que necesitan tener más seguridad en sí mismas por supuesto les hablo de meditación de respiración de lo importante que es estar conectada con uno mismo pero cómo hacemos para que en un mundo tan duro y difícil como el que nos toca en este momento de tanta violencia a hacer que la persona entienda mejor su ser y vaya hacia esto ¿no? y vuelva hacia su ser sí, esta es una pregunta muy hermosa porque siempre tenemos que ser asertivos tenemos que estar convencidos cuando confrontas desde ese espacio, cuando le hablas a la gente somos asertivos y no agresivos y eso puede realmente cambiar todo el escenario porque la gente en estos días se está volviendo más agresivo y no está feliz entonces esta pregunta de cómo ser feliz no es que tenés que ser feliz todo el tiempo pero incluso tener un vistazo, un chispazo de esa felicidad y después podemos volver a esta felicidad ¿no es cierto? a través de las técnicas de respiración entonces cada vez más podemos tener esa oportunidad de ser más asertivos y entonces en vez de reaccionar respondemos a la situación y entonces caminamos lo que hablamos y entonces somos realmente sinceros desde el corazón para tener esta transformación positiva en la vida y entonces realmente podemos alcanzar y podemos crear esa positividad en nosotros y alrededor nuestro por eso es que decimos practica vos mismo y después extenderle eso a los otros porque si vos te sentís auténtico con vos mismo y podés alcanzar la paz entonces podés darle la paz a los demás y entonces hay más contentamiento más sentimiento de pertenencia y eso lo podés extender a la sociedad entonces una y otra vez vuelvo a este punto en que la meditación es la solución porque encontramos que en tantos países en tantos diferentes escenarios la gente encontró esta paz adentro y esta armonía entonces podemos definitivamente crear esto entre nosotros toda la gente alrededor nuestro y adentro nuestro ¿no es cierto? yo siento que es una buena oportunidad para nosotros para ejercitar diría nuestras cualidades de compasión de cuidar de compartir de sentir pertenencia de ser amigos esas cualidades y entonces definitivamente las otras personas responden a eso y muchas veces encontré que cuando la gente es agresiva y no cooperan con nosotros nosotros podemos simplemente estar de acuerdo con ellos y alabarlos porque necesitan esa validación social cuando son agresivos si vos los alabás y entonces ahí se vuelven más suaves Gurudev suele decir eso y nosotros también sentimos más suavidad adentro nuestro y eso se traslada a la acción y la otra persona también lo obtiene así es como vamos desde el individuo a la sociedad y al mundo y es un efecto de gola maravilloso entonces yo he de practicar el elogiar y agradecer a Regina por su hermosa pregunta y su hermosa presencia y a Banu Didi por esa delicadeza y por explicar con detalle la importancia de la meditación en nuestra vida y vamos a dar un saltito nos vamos entonces ahora a Costa Rica ese maravilloso país y tenemos a Alexandra Kisling empresaria que ella ha dirigido y dirige varias organizaciones no gubernamentales es fundadora de Voces Vitales de Costa Rica es miembro del consejo directivo de INCAE Business School y del comité de equidad de Walmart es miembro de equidad de género es miembro de el Central American Leadership Initiative es supervisora de programas y miembro de la Junta Directiva del Plan Maestro tiene un largo currículum en empresas y fundadora de varias cadenas de restaurantes ex subdirectora del Instituto Prana para la promoción de la salud y fue vicepresidente de varias otras fundaciones bueno un placer un honor tenerte aquí Alexandra Kisling hazle tu pregunta a Banu Didi bueno muchísimas gracias por la invitación al arte de vivir una organización que llevo desde hace muchos años en mi corazón y un gran saludo para Banu y para todas las compañeras que nos acompañan en el panel yo quisiera preguntarle reflexionando somos la mitad del mundo las mujeres y es claro que el rol que cumplimos como agente de cambio y de transformación es fundamental a pesar de haber probado traer mejoras en lo social en lo económico y haber mostrado un excelente trabajo tanto en la esfera personal como profesional sin duda experimentamos todavía hoy día grandes inequidades y prejuicios respecto al género entonces mi pregunta es ¿cómo ve usted o qué es lo que va a necesitar suceder para tener un mundo más inclusivo y más equitativo para no dejar a nadie atrás y realmente poder vivir en armonía? Es una pregunta muy buena muchos de nosotros tenemos esta duda pero yo te diría no reconozcas que hay mucha diferencia que hay inigualdad primero porque cuando lo reconocemos entonces nos volvemos más débiles y además de eso siempre podemos encontrar una solución para esto siendo más interactivos incluyendo nuestra comunicación conocer nuestra propia fortaleza y cuando sabemos que somos fuertes y que no requerimos ninguna validación de nadie que nadie tiene que aprobarnos entonces vos estás tan confiada y también si meditas siempre vuelvo a la meditación porque eso es lo que yo vi por mí misma que cuando meditas tenés tanta claridad en la mente y cuando tenés claridad en la mente también podés trabajar la pureza en el corazón y la sinceridad en la acción Gurdjieff dice esto claridad en la mente pureza en el corazón y sinceridad en la acción y esto crea armonía increíble alrededor nuestro y puede crear una comunicación más adecuada vieron todo tiene que ver con la comunicación cuando vos tenés una comunicación adecuada entonces podés relacionarte con la gente y tener diferentes puntos de vista y ahí es cuando surge un verdadero líder y también la gente tiene confianza en nosotros de esa manera nosotros podemos crear armonía en la sociedad yo siento porque nosotros queremos hacer una transformación un cambio positivo en la sociedad como líderes todas nosotros deseamos el bien a los demás el primer paso es sentir confianza de que yo puedo hacer esto y no reconocer que hay tanta inigualdad y por supuesto que en algún nivel está ahí inclusive no solo con las mujeres también con los hombres pero vos empezá desde donde estás y cómo vos podés ser útil para la sociedad y cómo vos podés ser más efectiva y tener ser un líder y comunicarte más efectivamente y esto y después lo que sea que vos creas eso va a ser exitoso y una vez más yo diría que prestes atención al aspecto espiritual porque el aspecto espiritual es donde vos desarrollás esa habilidad intuitiva entonces vos decís la cosa correcta en el momento correcto y entonces te volvés más exitoso esto puede ocurrir cuando vos podés ir hacia la fuente de la fortaleza que está dentro tuyo cuando vos tenés una mente fuerte podés acarrear un cuerpo débil pero si vos tenés una mente débil no podés acarrear un cuerpo fuerte Gurudev dice esto necesitamos prestar atención a ese efecto de crear una mente fuerte que dicen todas lo tenemos pero necesitamos nutrirlo y reconocerlo entonces podemos manejar cualquier situación más efectivamente que dicen maravilloso maravilloso vanudiri pureza del corazón claridad en la mente y la acción maravilloso esos tres me quedo con estos tres para toda la conferencia y nos van a avanzar maravilloso gracias gracias andrea vamos a por tu pregunta vamos a dar un salto de gato ahora nos vamos a españa para nuestra representante argentina que no es española porque estamos con las mujeres latam pero ella está viviendo ahora temporalmente en españa luz chipriota es una reconocida actriz de cine y de televisión también muy muy famosa en netflix ha recibido el martín fierro que es el equivalente del oscar en la argentina por sus actuaciones y ahora su última película se estrena en los cines el 10 de marzo ella lleva 20 años trabajando de actriz talentosa y además recientemente mamá bienvenida luz un placer que estés aquí apoyando a todas las acciones del arte de vivir y te doy la entrada para que le hagas tu pregunta a Banu Didi hola Bea ¿cómo estás? bueno mucho gusto a todas ay se asustó porque empecé a hablar como dijiste soy recientemente mamá y aquí está Lorenzo conmigo y entonces yo quería aprovechar para preguntarle a Banu ella es madre y hablaba de cómo cuando uno está en armonía puede transmitir esa armonía a los demás y por supuesto a mí cuando uno se ve un poco sobrepasado con un bebé tan chiquito de qué forma uno puede mantener esa armonía cuando los tiempos quizás para meditar no son los que solíamos tener de qué forma podemos encontrarnos nosotros para transmitirle lo mejor a nuestros bebés es posible yo te diría sí es un gran sí es posible y acá otra vez la meditación es la solución sabes cuando meditas tu mente está tan calma tan serena y está feliz y entonces está bien descansada cuando tenés claridad en la mente entonces el trabajo que sea que hagas cuando lo tenés que hacer en ese momento del trabajo lo podés hacer en 20 minutos porque tenés la habilidad y la calidad de tu trabajo mejora muchísimo por eso es que algo algo que te dure una hora después te deja tiempo para estar vos y el bebé y los bebés sienten esa pureza ellos resuenan con tu paz resuenan con esa armonía que vos sentís por eso es muy importante como una madre cuando estás nutriendo inclusive antes cuando estás embarazada deberían meditar dos o tres veces por día y como una madre cuando sea que el bebé está durmiendo podés meditar por 20 minutos porque esa meditación es como seis horas de sueño 20 minutos de meditación es como cinco o seis horas de sueño para sentirte fresca entusiasta y estas son las cualidades que tenemos que nutrir como madres y al mismo tiempo ganar esa confianza interna de que también vas a trabajar ahí es cuando sos exitosa en tu mundo interno y en el mundo externo y es tan importante así como me decían a mí en mi universidad los psicólogos o los profesores que está bien ser exitoso en la sociedad en la vida pero yo diría que cuando tenés hijos inclusive si estás criando chicos que tienen una mente fuerte es una gran contribución con la sociedad entonces vos como madre también tu foco está en nutrir al bebé en criarlo sano físicamente y mentalmente y para eso necesitamos mantener nuestra mente calma por eso es que la meditación es tan importante y también te da tiempo de trabajar trabajar efectivamente es posible tantas lo lograron y es algo muy práctico es una solución muy práctica entonces de nuevo enfatizo en técnicas de respiración y meditación que realmente te van a calmar y te van a ayudar a alcanzar tus metas que bueno que hayamos tenido esta oportunidad de tener a tu chiquitín en la cámara y remarcar de nuevo lo que dice Banu Didi que reforcemos nuestra mente con la meditación y las técnicas de respiración para que eso se lo comuniquemos un gran aporte a la sociedad nuestros hijos hijos bien educados es buena sociedad y ahora nos toca volver a la política entonces vamos a pasar a Paraguay país vecino aquí en Argentina y un país que yo adoro sobre todo por la chipacita Roja y Ju Paraguay y vamos a presentar a Soledad Núñez que Soledad tiene también un vasto currículum en la política ella es ingeniera civil recibida en Asunción máster en políticas públicas en Oxford fue ministra de la vivienda en Paraguay y ha sido electa también para presidenta de la asamblea de ministros de vivienda y desarrollo urbano es miembro del equipo nacional de la estrategia del país nombrada por el presidente de la república y además también fue la fundadora de un techo para mi país en Paraguay veo que es un ejemplo que todas estas mujeres líderes que han participado participan en el panel tienen también un sentimiento social más allá de lo intelectual y el aporte a la sociedad desde el intelecto y el trabajo también fundadoras de muchas ONGs y participando bienvenida Soledad haz tu pregunta a Banu Didi muchas gracias Beatriz la verdad que súper contenta de estar aquí compartiendo en el día de la mujer saludar a Banu Didi a todas las compañeras también y bueno con muchas ganas de poder seguir reflexionando y compartiendo ideas tan importantes que nos lleven a construir un mundo muy importante mi pregunta para Banu sería estamos viviendo un momento de mucho conflicto a nivel mundial una guerra que acaba de desatarse entre Rusia Ucrania ángeles muy difíciles que el mundo entero sigue sigue viéndolas a lo largo de este gran conflicto mundial cómo podemos hacer para construir una sociedad más pacífica cómo podemos involucrarnos nosotras y cómo podemos hacer una política para introducir también o para promover mayor paz y justicia en el mundo solo este pensamiento de cómo puedo ayudar cómo puedo hacer para traer paz en sí mismo es un gran pensamiento para lograr grandes resultados porque fíjate las mujeres son las que mantienen la familia juntas las que unen fíjate la mujer como una madre mantiene la familia junta gente de diferentes cualidades si hay dos hermanas tienen diferentes naturalezas la madre une y eso podemos extenderlo esa cualidad podemos extenderla a la sociedad y tenemos que tomar esa responsabilidad y sentir ese sentido de pertenencia de que todo el mundo es una sola familia ahora vos estás sentada en Paraguay en India y sentimos lo que está pasando en Rusia y en Ucrania vos sabés lo que está pasando y sentís todos los días por eso es que es tan importante para nosotros que más y más las mujeres vayan a ese frente tomar responsabilidad y Gurudev suele decir la guerra es el peor acto de la razón entonces nosotros tenemos que tomar responsabilidad de traer más paz y más armonía en la sociedad y eso puede ocurrir así como dije al principio solo cuando tenemos paz individual y eso se traduce a paz en la sociedad y se extiende a la paz universal entonces ahora imaginemos nosotros no podemos ir a Ucrania o a Rusia ahora entonces donde sea que esté sentado rezamos por ellos para que hacerlos más pacíficos con más armonía y esa plegaria o ese rezo esa vibración tu vibración positiva puede crear ondas de positividad y enviar bendiciones donde sea que vos estés sentado el corazón puede alcanzarles haces lo que podés hacer pero al mismo tiempo tomar responsabilidad por frenar cualquier tipo de violencia y eso ocurre cuando sentimos armonía dentro nuestro dicen que la caridad empieza por casa entonces tenemos que ver si nuestra mente está en armonía si está feliz o si está irritada o agitada y definitivamente hace una diferencia en nosotros entonces empezamos con nosotros mismos y después definitivamente esparcimos la sabiduría y ese sentimiento de pertenencia y tomar responsabilidad lo que sea que puedas hacer monetariamente o a través del sentimiento tus rezos tus plegarias pueden ayudar que dicen díganme si tienen alguna otra estamos totalmente de acuerdo y todos hemos empezado desde el arte de vivir a hacer meditaciones masivas en toda Europa América Norte Sur África para que estas vibraciones de las que habla Manudidi que se pueden medir fotones y neones iones perdón pueden afectar en la vibración y reducir el impacto de los conflictos bélicos gracias Manudidi y vamos a ir a nuestra última invitada que nos vamos otra vez hacia el norte a la República Dominicana ese hermosísimo país tenemos a Lidia León Cabral ella es una artista plástica una mujer sensible arquitecta de profesión pero la creatividad es la expresión de su vida ella fundó la Fundación Lili León y representó a la República Dominicana en la Bienal de Arquitectura de Venecia una gran bienal y trabaja en conexión entre la ciencia la naturaleza y la espiritualidad basándose en la meditación y en los conocimientos de Shishi Ravishankar así que Lidia un honor tenerte aquí y bienvenida hazle tu pregunta a Manudidi gracias Beatriz desde la República Dominicana pues muy agradecida por este espacio compartir con Manu y maravillosas mujeres de toda América Latina Manu hemos escuchado a menudo a Shishi Ravishankar decir que la mujer es líder innata y que el líder debe tener ciertas cualidades desde tu punto de vista ¿cuáles son estas cualidades propias de la mujer de los femeninos y cómo desarrollarlas? yo diría sensitividad sensibilidad equanimidad todas estas cosas están ahí y normalmente si ves madre tierra decimos madre tierra naturalmente ella es nutritiva comparte cuida tiene esas cualidades internas ella también tiene sensibilidad y sensitividad y equanimidad reconocer esas habilidades de cada persona eso es muy importante ver que los demás también son muy habilidosos son muy buenos y también hay un sentimiento de abundancia y estas son las cualidades que pueden hacerte feliz y también hacer que los demás sean felices entonces nosotros deberíamos pensar cómo esparcir la felicidad esto es lo que Gurudev si es Ravishankar y el arte de vivir sigue diciendo cómo sentir esa abundancia que está ahí en la naturaleza y seguir a la naturaleza ser sensible al mismo tiempo reconocerse contribuir a la sociedad vivir en armonía en la diversidad yo diría que es una guía muy hermosa de Gurudev que vemos y sentimos por nosotros donde sea que estén cualquier cosa o un amigo que esté en un lugar lejano y está pasando algo está sintiendo y vos decís uy mirá vea siente esto y se siente tan bien y tan feliz estas cosas tenemos que nutrirlas más en nosotros en nuestros hijos en la familia en la sociedad un sentimiento de cuidar y compartir es muy importante ¿qué dicen? así es como podemos traer paz y armonía en la sociedad muchas gracias Van Udidi desarrollemos entre todas este sentimiento de cuidar a los demás y de sentir pertenencia con todos no importa el país la lengua la religión maravilloso vamos mientras entran las miles de mujeres que se van a unir a estas estas hermosas presentaciones y también para la parte más importante que es nuestra meditación Van Udidi ha estado subrayando la importancia de meditar vamos a pedirle yo la he escuchado a ella durante el G20 donde fue invitada con las mujeres líderes no de la TAMS sino del mundo entero durante la reunión política de mujeres G20 y todas estaban maravilladas de experimentar la meditación Van Udidi te pedimos que por favor nos guíes una meditación y demos espacio a estas miles de mujeres que van a participar con nosotros hoy escuchando y relajando las mentes por la paz mundial sentémonos cómodamente ojos cerrados y mantener una sonrisa en tu cara inhala inhala y exhala respiración normal inhala con una sonrisa y exhala con una sonrisa mantenete respirando normal respiraciones suaves y sutiles tu inhalación energiza el cuerpo y la exhalación y la exhalación relaja el cuerpo inhala con una sonrisa y exhala con una sonrisa con una sonrisa con una sonrisa y con una sonrisa de los sonidos a tu alrededor y estate con ellos. Acepta todos los sonidos. Una vez más, inhala y exhala. Toma conciencia de tu cuerpo. Este cuerpo es un hermoso regalo de la divinidad, de la naturaleza. Honra a tu propio cuerpo. Una vez más, inhala y exhala. Toma conciencia de tus pensamientos. Pensamientos buenos o malos, déjalos estar. Toma conciencia de tus sentimientos. Agradables o desagradables, déjalos estar. Sos mucho más grande que tus pensamientos, que tus sentimientos. Una vez más, inhala y exhala. Relájate más y más. ¡Gracias! 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 Gracias. Om Shanti, 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 Shanti. Om Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti. Una vez más, inhala. Y al exhalar, muy lento, gradualmente, tomando tu propio tiempo, con una sonrisa, podés volver a abrir los ojos. Y al exhalar, muy lento, gradualmente, tomando tu propio tiempo. Y al exhalar, muy lento, gradualmente, tomando tu propio tiempo, con una sonrisa, podés volver a abrir los ojos. Es la divinidad. Murudev dice que la mujer nace siendo un líder. Y eso se ve tanto. Y eso se ve tanto. Con cualquiera que me cruzo, tiene algo para contribuir en esta sociedad. Y las mujeres nacieron para contribuir. Están en ese espacio de dar. Están en ese espacio de dar. Siempre quieren dar. Y esa es una cualidad hermosa. Y recibir algo te da mucha alegría, pero dar y compartir es una alegría mucho más madura. Eso es lo que dice Gurudev. Por eso, cada mujer, yo encontré que todas estas mujeres espirituales que encontré, que es esta espiritualidad. Es compartir y estar en paz con vos mismo y con los demás. Y la calidad y la ecuanimidad, la sensitividad con los demás. Estas son las cualidades de la espiritualidad que siento que las mujeres tienen innatas. Y yo saludo a todas las mujeres y es tan hermoso ser mujer. Y por supuesto, como todas ustedes dijeron, estamos tan agradecidas de estar en este espacio en el que podemos contribuir. Y por eso es muy importante. Sigamos esparciendo la alegría, esta armonía, esta paz entre nosotras mismas. Y yo me siento tan bien, ¿no? Esta dignidad en cada una de ustedes es tan hermosa. Esa es la dignidad que alcanzamos cuando estamos en ese espacio de contribuir. Estoy tan feliz de estar con todos ustedes hoy. Feliz Día de la Mujer. Y yo quisiera invitarlos a todos a que vengan a India pronto. Que vengan a la Conferencia de la Mujer, que va a estar el año que viene. Y nos vamos a encontrar en persona. Y va a ser muy lindo. A todas las mujeres que nos han acompañado, un placer. Hermanas, amigas, guerreras, felices. Gracias por acompañarnos con su energía y con su amor. Y a todas las mujeres del planeta, no solo América Latina. Feliz día. Y que no sea solo hoy. Que todos los días sean felices. Jai Bruder. Besok. Muy pronto'.